Hallaremos x. Para eso aplicaremos la definición, el cual dice que el número que está debajo, o sea el x, lo elevamos al que está igualado por acá y eso es igual al que está aquí. A ver, como dice acá 4, busquemos 4 números iguales que multiplicados te dé 16. Fácil, ¿verdad? Con el 2, si lo multiplicas 4 veces, 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. Da, probando con el 2, por eso x es 2. Respuesta. No olvides que esta respuesta, o sea este número que está debajo, debe cumplir estas dos condiciones. Y sí cumple. Así que esta es la respuesta.